Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Durante esta jornada se desarrolló una reunión en la Municipalidad de Florida. Esto para aclarar el porqué de los cortes de energía. De hecho, estuvo también la empresa Frontel para conversar con los vecinos que fueron afectados precisamente durante el fin de semana largo con estos cortes de energía que, según dijo la empresa Frontel, ya que asumiendo una responsabilidad, no estaban autorizados ni conversados con el Senapred ni con la autoridad, tampoco con el Ministerio de Energía, tampoco con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Sin embargo, pudimos conversar con algunos de los vecinos que llegaron hasta esta instancia para plantearle sus inquietudes a la empresa y dar cuenta de todo lo que tuvieron que finalmente sufrir, incluso perder algunos de ellos, algunos insumos, en este caso desde alimentos hasta elementos electrónicos. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones de algunos de los vecinos que pudieron plantear sus inquietudes a la empresa Frontel. Bueno, el corte de energía eléctrica afectó a muchos vecinos de mi sector ya con agua principalmente porque acá se utilizan punteras y obviamente si no tienen energía eléctrica no hay agua. Nos quedamos sin los dos insumos importantes para el hogar, donde tenemos también muchos, en mi sector, muchos adultos mayores que son insulinos dependientes y también que tienen otras enfermedades que también necesitan refrigerar sus medicamentos. Lo que vivimos el día 25 de diciembre, donde toda la familia, es una fecha de la familia en definitiva. Muchas familias estando en su campo, en su parcela, convocaron familia y todo lo demás. Era una fecha muy especial. Pero en concreto es puntual esto. La empresa Frontel está faltando desde hace mucho tiempo a sus principios. Yo señalé que hay principios fundamentales que ellos deben cumplir y no lo hacen. El tema de los cortes reiterados se aprecia a nivel concreto, digamos, de la instalación de equipamiento añejo. Equipamiento seguramente por no invertir mayormente. Y eso se contradice con el pago que más cara la energía en la parte rural que en la parte urbana. Pero que dijo la empresa Frontel, asumió en parte su responsabilidad, asumieron que en este caso no hubo una instrucción del Senapred de cortar la energía eléctrica por las altas temperaturas, sino que dijeron que es una medida internacional que toman algunos otros países para proteger la infraestructura eléctrica principalmente, que no tiene que ver con la eventual emergencia de incendios forestales o la ocurrencia de incendios forestales. Los invito a que pasemos a escuchar de inmediato parte de las declaraciones de Jaime Morales, jefe de servicio al cliente de la empresa Frontel. Hubo una instrucción por parte de ellos de realizar el corte. Esta es una práctica, una opción que tomó la compañía, siguiendo de alguna forma estándares internacionales. En otras partes, como en Estados Unidos, en Australia, que tienen mucha experiencia con el tema de la prevención, adoptan estas medidas y creemos que hoy día es una medida que ayuda a resguardar la infraestructura eléctrica, que el día de mañana, si es afectada, no genere cortes masivos para nuestros clientes. ¿Qué dijo el alcalde de Florida, Jorge Roa? Bueno, pasemos también a escuchar sus declaraciones, donde valoró que Frontel asumiera esta responsabilidad. Me quedo con la sensación de los vecinos, de que estas cosas no pueden seguir ocurriendo. Si bien es cierto, este fue un tremendo error de la empresa Frontel, el haber informado que esta era una decisión de Senapred, cuando nunca lo fue. Estos comunicados que cortamos la luz, no cortamos la energía, trajo una serie de problemas que hoy día, afortunadamente y gracias a Dios, los vecinos y vecinos plantearon con mucho respeto, pero a la vez también con mucha fuerza, con mucha energía, porque ellos no se van a quedar tranquilos respecto a lo que ocurrió los días 24 y 25. Nosotros vamos a seguir apoyando a los vecinos, como es nuestra obligación hacerlo, y como lo dije yo, no es para ganar puntos, ni para ganar rating, ni para pantalla, sino que es para buscar soluciones reales a nuestros vecinos en esta problemática. Y la verdad es que hoy día se plantearon muchos inconvenientes que hay, y yo creo que la empresa, sin lugar a dudas, no podría ser de otra manera, tiene que reponer algunos artefactos que tienen dañado a la gente, pero a la vez también tiene que prestar un buen servicio en el sentido de instalar los transformadores, que tengan la capacidad para que los vecinos puedan recibir la cantidad de energía que efectivamente necesitan. No obstante, Frontel de todas maneras va a tener que responder ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, ¿cierto? Porque, bueno, hay varios municipios, entre ellos el mismo Florida, también Santa Juana, que oficiaron ya a la SEC para que sea investigado este hecho. Lo hizo también la diputada Marlene Pérez. Escuchemos lo que planteó la diputada Marlene Pérez respecto a este oficio que ella también hizo mediante la Cámara de Diputados para que se investigue a Frontel frente a este corte de energía del fin de semana largo. La verdad que después de recibir muchos reclamos de vecinos de Santa Juana, de Hualqui y también de Florida, decidí a través de la Cámara de Diputados oficiar a la SEC porque creo que se ha tomado una medida que no es facultad de la empresa. Lo primero que tiene que hacer la empresa es informar a los municipios, a los actores, para que realmente pueda prepararse la comunidad. Hay personas electrodependientes, hay personas que se abastecen de agua a través de la electricidad. Entonces creo que acá ha sido una negligencia de parte de Frontel que afortunadamente en esta reunión la han asumido. Yo creo que es importante destacar que se asuman las consecuencias que ha traído esta decisión que ellos han tomado para que en una siguiente oportunidad evidentemente mejoren sus canales de comunicación. Bueno, parte de las reacciones y también de las consecuencias entonces que provocó este corte de energía eléctrico de Frontel en la comuna de Florida, también en otras ocho comunas tanto de la provincia de Concepción así como también de la provincia de Bio Bio. Informó Oscar Valenzuela para Noticias, Canal 9, Bio Bio Televisión. Perfecto Oscar, agradecemos tu trabajo junto a Sebastián.